Bienvenidos a la segunda masterclass del módulo de estrategias de producto y precio, cómo vender más en internet, el del módulo 4 del Master de Marketing Digital. A lo largo de esta segunda masterclass vamos a ir profundizando en un concepto, en un modelo que está teniendo bastante auge y vamos a tratar de encontrar cuál es la utilidad y en qué momentos puede ser conveniente para nuestra marca poder crearlo, que son las comunidades de marca como estrategia de venta. Hemos hablado en muchas ocasiones y habéis visto ya en otros momentos y probablemente conoceréis la necesidad que tienen las marcas de vincular a sus clientes, de vincular a sus clientes de forma emocional, de hacer que formen parte de ellos. Se habla hoy en día que el objetivo que deben perseguir las marcas no es tanto ya conseguir clientes, sino conseguir fans, conseguir personas vinculadas emocionalmente a las marcas y cuando una marca consigue esto se acaba convirtiendo en una love mark, lo tiene más fácil. Están vinculados sus clientes, creen en ellos, te quieren, te buscan, te recomiendan y al final la fidelidad y la cuota de mercado es mayor. Ellos mismos hacen de prescriptores, ellos mismos hablan bien de ti. Al final es mucho más rentable para la marca. Pues bien, en el mundo de internet ocurre exactamente lo mismo. Una marca aspira a ser una love mark porque va a tener un camino más fácil, porque va a conseguir más clientes, porque va a tener a los clientes vinculados. Y en el camino para tratar de perseguir y de conseguir que tus clientes se conviertan en fans y te busquen y te quieran, lo que queremos es desarrollar distintas estrategias de comunicación para que se pueda generar esa vinculación especialmente emocional. Bien, pues con estos objetivos se llegan a crear lo que se llaman las comunidades de marca. ¿Qué son esas comunidades de marca? Las comunidades de marca son los lugares donde los usuarios de una marca, que se sienten ligados a ella por esos vínculos emocionales de los que estábamos hablando, comienzan a interactuar entre sí. Normalmente, sus integrantes lo que hacen es que comparten valores y admiración por la marca que hacen que les apetezca estar dentro de un mismo grupo con personas afines a ellos mismos que tienen los mismos, que comparten los mismos valores y atracciones a la marca que ellos. ¿Cuáles son las características que tienen las comunidades de marca? Por un lado, suelen tener una concentración geográfica. Normalmente, se vinculan dentro del ciberespacio y tienen una relación virtual. Están fuera normalmente del mundo online, con lo cual tienen ese vínculo que les hace permanecer unidos. Por otro lado, están dentro de un determinado contexto social. Pueden o pueden no tener información de los demás integrantes del grupo, no es imprescindible, pero la realidad es que se vinculan y se comunican dentro de ese contexto social creado por la propia marca. A veces son temporales y a veces la marca las crea solamente durante un determinado periodo de tiempo y a veces nacen para durar durante mucho tiempo. Lo que está claro es que siempre los miembros se sienten identificados, a ella les apetece estar en ella. No solo por la marca, sino probablemente muchas veces porque tienen un target similar que les hace estar a gusto encontrando a otras personas que son afines a ellas. Y lo que se acaba generando con esa comunidad es la creación de una determinada conciencia de grupo. Hay una determinada conexión que sufren y que viven o que disfrutan más que sufren esos miembros que hace que les da bastante sentido y bastante gusto la pertenencia a esa determinada comunidad. Pueden ser comunidades que puedan tener una afinidad por los coches y que todos comparten ese mismo gusto por una determinada marca o por un determinado producto o por la razón que sea. Pero al final todas las demás personas que forman parte de ese grupo lo que hacen es que tienen esas preocupaciones afines. Encontramos otras características también, que son esos rituales y la tradición que llamamos. Es decir, que a lo largo de la historia y la cultura de la marca se han ido trasladando y han hecho que se cree esa vinculación histórica. Por otro lado, dentro de la comunidad de la marca se suele encontrar una responsabilidad moral que suelen tener la marca hacia sus individuos e incluso los individuos en su comportamiento hacia la marca o entre sus socios de comunidad, por así decirlo. La estructura social que suelen tener es concéntrica. Sencillamente se basa en el nivel de compromiso de los miembros con la marca y se genera una ética del grupo que los principales valores y creencias son los que tiene la marca y que evidentemente comparten cada uno de ellos. Bien, ¿cuáles son las ventajas fundamentales para una marca de crear esa comunidad de marca? Fundamentalmente es una fuente de información y aprendizaje. ¿Por qué? Tienes a todos tus usuarios en el mismo sitio, usuarios que son afines, usuarios que además te quieren porque no olvidemos que tienen ese vínculo emocional contigo. Así que no solamente están implicados con la marca sino también entre las personas que están. ¿Qué hacen? Opinan, quieren lo mejor para la marca, tienen ideas, piensan y además están últimamente gracias al mundo digital acostumbrados a que les pidan su opinión, con lo cual la quieren dar. Y entonces dan una información muy importante para la marca que permite recibir la información, las demandas, las necesidades de primera mano y aprender de ellas. Por otro lado, tienes un reconocimiento social. Si tú eres una marca que creas una comunidad, al final lo que estás haciendo es darles a esos usuarios un gran protagonismo y una importancia que les hacen sentirse bien, con lo cual crean un vínculo aún mayor hacia tu marca porque les estás generando un sentimiento que les agrada. Además, al generar ese sentimiento lo que hacen es que los miembros de la comunidad quieren participar más y así es como se acaban convirtiendo en ese concepto del que tanto se habla hoy en día de los prosumidores que no solamente consumen sino que también son generadores de contenidos. Un efecto que suelen tener las comunidades cuando se crea una comunidad por parte de una marca es que se suele producir un aumento de las visitas. Al final, si estás vinculado con esa determinada marca que ha creado esa comunidad, al final lo que ocurre es que la tienes más presente. Al tenerla más presente, al final acaba produciéndose un efecto de subida y visitas normalmente con origen de los integrantes de esa comunidad y de su recomendación o de sus conversaciones que puedan tener con sus allegados, tanto físicos como virtuales. Por otro lado, y es una de las razones principales y más útiles que utiliza el departamento de marketing cuando crea una comunidad de marca, es que es una fuente de comunicación de marketing. Esos miembros que opinan y que recomiendan tu marca, lo que hacen es que aumenta esa notoriedad de la marca. Lo comunican, lo cuentan, cuentan su satisfacción, cuentan una ventaja y se convierten en prescriptores puros, en misioneros, como pone aquí de la marca, en verdaderos prescriptores. Están vinculados y los recomienda. Con lo cual, acaba produciéndose normalmente incrementos de venta y sobre todo incrementos de mejora en tu notoriedad y mejora en el posicionamiento que tienen los consumidores hacia tu marca. Además, se produce una mayor confianza para el sitio web. ¿Por qué? Porque todas esas personas que están vinculadas, esos usuarios que son afines y que dialogan sobre esos temas que tienen en común y que se rigen además por esos códigos de conducta similares, lo que están transmitiendo al resto de consumidores es que se puede confiar en este lugar. Si no fuera un lugar confiable, al final no querría nadie estar con ellos. Indudablemente, y como hemos partido de la base de decir, lo fundamental que hacen es que generan lealtad hacia la marca. Lealtad porque esos miembros deciden querer participar. Al final, cambiar de marca conllevaría la ruptura incluso con la lealtad del grupo, con lo cual tienes un vínculo todavía más creado dentro de tu día a día. Por otro lado, puedes permitirte el fabricar productos que se ajustan mucho más a los gustos y deseos de tus consumidores, porque les conoces, porque les puedes preguntar, porque lo puedes utilizar como canal para averiguar, para testear determinados productos antes de lanzarlos al mercado. Antes de lanzar un determinado mercado, puedes quererlo lanzar antes en tu comunidad o incluso hacer una primera encuesta inicial en la que les di preguntas cuáles son las necesidades que encontrarían. Si estás dudando de si lanzar un producto de unas características o de otras, puedes decidir tomar una decisión u otra porque va a ser beneficioso, porque realmente es la propia demanda la que te está diciendo de primera mano lo que está buscando y lo que le interesa. Con lo cual, puedes permitir el desarrollar mejores productos, una mayor calidad de productos y sobre todo unos productos que vayan a tener unas salidas del mercado todavía mejores. Sin embargo, también el crear comunidades tiene determinados riesgos. Por un lado, tienes una limitada capacidad de intervención. Hay veces que puedes crearte esa comunidad que sea tuya y exclusiva de la marca, pero hay veces que a lo mejor puedes decir, bueno, yo utilizo una comunidad ya existente y creo mi propia comunidad dentro de una red social ya existente, que realmente es más barato. Sí, es cierto. Lo que ocurre es que cuando tú creas tu comunidad dentro de una red social tienes un menor control. Es cierto que dentro de una comunidad que crea la marca tienes una limitada capacidad de intervención, no olvidemos que es muchísimo más elevada que si es una comunidad creada dentro de una red social que puedes manejar con menor capacidad. Por otro lado, otros riesgos que podemos encontrar cuando se crea una comunidad es que, por un lado, a veces puede ser, como en cualquier grupo social, un foco y un origen de conflictos que se puedan gestionar entre los consumidores y con otras marcas. Hay que ser consciente de cuándo se crea para tratar de dinamizar bien y de que siempre los efectos sean beneficiosos para tu marca y nunca sean perjudiciales. Por otro lado, hay veces que se cuestiona la legitimidad de esa pertenencia a la comunidad. Hay personas que se quieren situar por encima de otras y entonces ellos mismos incluso se identifican como los seguidores auténticos o como intrusos oportunistas, porque es cierto que muchas veces también se utiliza como pequeño espionaje si eres de la competencia para tratar de ver qué están haciendo los demás. Con lo cual, hay veces que ese cuestionamiento tampoco juega a favor de la propia marca. A veces, los propios miembros tienden a intentar que esa comunidad tenga ese carácter elitista para tener ese sentimiento de pertenencia diferente de los demás, así se distinguen de los demás. Cosa que está muy bien, pero puede acabar convirtiéndose en algo perjudicial si nuestro mercado o nuestro target es mucho más amplio que el que se afina a esa comunidad. Con lo cual, también hay que tener un poquito de cuidado. Y por último, pueden salir también comunidades antimarca. Como reacción a esa comunidad que tú has creado, si no lo has hecho con la precaución adecuada, se puede acabar generando ese sentimiento de antimarca que puede resultar bastante perjudicial agrupando a otros seguidores que precisamente quieren lo contrario. Como nos estamos dando cuenta, al final todos estos riesgos tienen que ver con una vinculación emocional mal gestionada. Es decir, tienes que tener mucho cuidado con tu posicionamiento. Si te lanzas a crear un sitio en el que los consumidores se vinculen emocionalmente a ti, tienes que tener mucho cuidado de hacerlo perfectamente, de forma auténtica y vinculando justo con sus necesidades. No que sea una estrategia de venta y que no resultes auténtico, porque en ese momento, al final todos esos riesgos se crearán y jugarán en tu contra de forma exponencial, de forma muchísimo más perjudicial que si no lo hubieras creado. En caso de que decidamos que queremos crear una comunidad, porque va a tener una incidencia positiva para nuestra marca, por las muchas ventajas que hemos estado hablando anteriormente, ¿qué tenemos que hacer para favorecerlas? Muchas veces las comunidades surgen solas, ni siquiera las crea la marca, surgen solas por unión de determinados grupos. Pero aun cuando la crees tú y crees un determinado espacio para tu marca, tienes que conseguir, como decimos, ser auténtico con los gustos y las necesidades que tienen los consumidores. Es fundamental que ese consumo lo que se haga es que se transforme en una experiencia rica, que sea un momento útil y positivo que genere una situación emocional, un vínculo emocional positivo, que te sientas bien, básicamente, comprando o estando en ese lugar. Se pueden desarrollar mecanismos de comunicación en línea para que realmente se genere una interacción entre los miembros y una interacción contigo. Evidentemente es más delicado cuando hay interacciones entre miembros que cuando no hay que gestionar de forma positiva eso. Por otro lado, para poder utilizar esos modos de comunicación que hayas creado, es importante definir dónde se va a poder participar y en qué formato. En un determinado blog, en un determinado foro, se va a generar un espacio para que se puedan poner en contacto con ellos, van a poder decir todo o solamente van a poder decir frases prediseñadas en determinados grupos, etc. Por otro lado, suele utilizarse y es muy necesario que se tenga en cuenta que el objetivo es reforzar los valores de la marca mediante acciones de marketing, es decir, no podemos utilizar la comunidad y no hacer nada más. Muchas veces este tipo de comunidades o de grupos se acaban creando incluso para, entre los niños, hay pequeños grupos de comunidades que se acaban creando, por ejemplo, el Club Penguin es un grupo creado por la marca Disney para tratar de vincular a sus seguidores de Disney y que tengan ese vínculo afectivo positivo con la marca. En ellos todavía, cuando estamos hablando de comunidades de niños, todavía es más delicado la seguridad cuando se tienen que poner en relación unos con los otros y todavía la seguridad está más cuidada y está más perseguida por parte de la marca para que solamente puedan decir determinadas cosas y elegir determinadas cosas que no sean perjudiciales para ellos. Y aquí os traigo un par de ejemplos de comunidades creadas por las propias marcas como la comunidad de Harley Davidson, que no sé si conoceréis, que es un fabricante que seguro que todos conocéis de motocicletas y cuyo perfil de seguidores es absolutamente fan de la marca, son absolutos incondicionales. Bien, pues el grupo de Harley Davidson, realmente, el grupo está creado, el Harley Owners Group, se creó en el año 1983, agrupa un millón de propietarios y efectivamente la marca les ha creado su apoyo y les ha ayudado y contribuido a crear su comunidad en la que entre ellos pueden estar al tanto de las últimas noticias, de los últimos modelos, de eventos que les pueden interesar a todos, de cómo servir realmente de foco. Todo eso genera, de forma positiva para la marca, una vinculación que no han querido quedarse fuera y la han promovido. Y otro caso de éxito también de una comunidad creada es la comunidad de Lego, que tampoco sé si la conoceréis, pero que efectivamente lo que hace es crear una determinada comunidad para que todas esas personas que son fans realmente de la marca Lego y de sus construcciones puedan comunicarse entre ellos, tener espacios afines y exactamente de la misma manera poderse enterar de productos nuevos, necesidades nuevas, eventos nuevos que pueden tener en común y que en ambos casos han resultado tremendamente positivas para la notoriedad de la marca y el vínculo emocional y el efecto fan que tienen con respecto a la relación entre la marca y el consumidor. Espero que os haya parecido interesante y nos vemos en la próxima clase.